Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within Continuando un día más donde lo dejamos en el anterior episodio Terminamos luchando contra la chica aquella de los muchos brazos Muchos brazos o araña o algo así, que ya me ha dicho un amigo que en el capítulo 5 te pegabas contra ella Así que vamos a pegarnos contra ella Y me ha dicho que lo voy a pasar horriblemente mal y que voy a morir mil veces Pero yo lo voy a intentar con todas mis fuerzas y gastando todos los recursos que me quedan Que no son muchos, porque ya en el anterior episodio ya gasté todos mis recursos Porque los recursos son mierda y se acaban enseguida Así pues, vamos a sufrir Me ha dicho que intenta mejorar los... ¿Qué me dijo? ¿Los eléctricos? Los... Los... Parece que alguien me quiere en el hospital Uh, un momento Es que... No detecta el ratón El juego no detecta el ratón Pues nada, dejamos de grabar Espera Un momento Vale, ya está Pues continuamos Por aquí vinimos la otra vez ¿Qué pone? Está mirando No podemos salir Eh, vinimos por aquí Que fue donde nos caímos ¿No? Nos caímos por ahí O algo así Eh, eso se recoge Framento del mapa 8 Gracias Y hay que ir por aquí Por cierto, he visto Cuando estaba volviendo a cargar el... Ah, vale Es por el otro lado Bueno, pero aquí hay cosas Eh, diario de Sebastián Diario de Sebastián Castellanos Marcio 2005 La mala noticia es que me ha asignado un nuevo compañero Y la buena es que Mayra me dijo que sí Pero ni siquiera la mala noticia es tan mala Yo soy un gran detective Y formamos un gran equipo Crimson Necesita más hombres como él El cuerpo y trabajar para él es todo un honor A veces tengo la impresión De que estamos achicando Agua de un bote que desea achicar Que tiene un agujero gigantesco en el fondo Por cada crimen que se resuelve Parece que se cometen 10 más El departamento de policía de Crimson Debe proteger la ciudad Pero a veces tengo la impresión De que hay más criminales que ciudadanos Ciudadanos honrados Ay, no, no, no No quiero eso todavía Eh... Cuando estaba... O sea... Oh, pirotes Oh, lo tengo lleno Vale Me ha dicho Mi amigo Que intente mejorar los... Los eléctricos O los... O los cegadores No me acuerdo cuál Creo que los eléctricos Me dijo que la chica era ciega La chica esta que es ciega Y que ahora nos vamos a pegar contra ella Y también he visto una esta que decía Bueno, por aquí se va Una esta que decía Eh... Puedes matar a la criatura de brazos largos ensangrentada ¿Ha pasado un tiempo desde su última visita? Pero que no es aconsejable Aún así es un boss obligatorio, creo O sea, que tendré que matarlo sí o sí Ojalá fuera... Ojalá pudiera huir de él Pero parece que es obligatorio Hola ¿Qué te cuentas? Eh... Quiero ese periódico Dámelo No tengo llaves, ¿verdad? La investigación del caso de asesino En serio no avanza Los leitantes se muestran optimistas Pero cáptelos A falta de pistas La policía cree que asesino es ocultado O dejado de matar Voy a ver si puedo Quizá abrir algo No sé si me quedan llaves Creo que no Creo que no he cogido ninguna más Ah, sí, tengo una Guay Pues cuál Da un poco de igual, ¿no? Es decir Al fin y al cabo Da un poco de igual Así que... ¡Ah! ¡Ostras! ¿Cuántas hay? Vamos a abrir esto, por ejemplo Yo que sé Virotes ¡Oh! ¿Cuatro eléctricos? ¡Virote eléctrico! Virote para ver esta bonilla Que viene una descarga eléctrica Soy de adversario Puede colocarse en el suelo Para ellos Todos los enemigos Guay Porque este es el que me ha dicho que Que es el mejor Que es el que más El que mejor le viene Contra la chica esta Así que... Viene bien Vale, vale Gracias, gracias, gracias He hecho una buena elección Aquí tenemos el mapa Tenemos... Cuatro solo ¿No? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco o seis? Por ahí No lo voy a conseguir todo Mi amigo se sacó el platino De este juego Uy Para que no se puede Vale Voy a aumentar Si puedo El número de virotes Que puedo cargar Vamos a aumentar un poco Los dos virotes Los dos virotes no me interesa Pero es que mi amigo Me dijo que eran Básicamente La forma de matarla O sea que Sin ellos Estás como bastante perdido Así que... Aunque 4800 No es mucho Y no me gusta mejorar Ballestas A ver Armas La ballesta Tiempo de carga Alcance Tiempo de recarga Pero no puedo Reserva Pistola Ah no Aquí agonía Explosivo eléctrico El área de liberación Descarga eléctrica Puede aumentar Pero esto no mejora El número de estos Máximos que puedes llevar ¿Eh? Lo hemos mejorado A mayor radio No me convence nada Yo me guardaría Sabes Es que todo esto Me da bastante igual Si acaso Algo de esto Tiempo de recarga Tiempo de carga Tiempo de recarga Tiempo de carga Y nos vamos así Ahora voy a guardar Muy importante Pues si me se me olvida Es cierto Vamos a probarlo Decía una de estas y estas Que si me canso de correr Puedo pulsar espacio Más rápido Para recuperarme Si en teoría Te recuperas más rápido Pero bueno Vamos a ver Vale Y que bueno Él se sacó el platino Y que se lo hizo todo A cien por cien Y tal Vale ¿Cuál es mi problema? El problema es que Bueno Aquí hay virotes Y allí hay virotes Lo que pasa es que Los tengo que dejar Porque no tengo Espacio suficiente Pero por ahí hay virotes Ok Tengo miedo Oh dios Oh dios Buenas tardes Quien tose No tosas Porque toses No quiero que tosas Ay dios Por cierto La chica esta aparece A través de los cadáveres O sea que Quizá Tengo que procurar Quemar todo lo que Quemar todo lo que vea Porque no quemé uno Y apareció de ahí Me cago en la leche Ya Conforme lo hablo Ay dios What? Has aparecido What? No fastidies Se ha ido Mientras cogía balas Y además Te la muestran ahí Me cago en la leche Que miedo Ay no No quiero No quiero Me da miedo esto Esto me da mucho miedo Ay dios Hola Hola Ah Eras falso That's not good Men Vale Hay cerillas aquí O sea que podemos Quemar gente Si miro hacia arriba Oh dios No verdad Uff Esto estaba antes Hay dientes ahí ¿Por qué hay dientes ahí? Ah Tengo miedo Ay mami Tengo miedo Tío No es miedo No es miedo Ah Una tensión Tío No quiero morir Ay dios Ahora veo cosas Ahora veo un tío Ay va que había invisibles Es verdad Míralo Está aquí Está aquí No le veo Uy Te metí Jope tío Es que no te veo O sea No te puedo ver Te puedo incluir Pero no te puedo ver Es que me va a matar Un enemigo tío Que me va a matar Bueno Me ha dejado hecho polvo Vamos a recoger la cerilla Si me acuerdo donde estaba Supongo que de ese sí que podías pasar Me ha dejado Me ha dejado reventado Tío Qué rabia Aquí puede ser Aquí Una cerilla Es que tendría que usarlo de curación Porque Porque además No tengo No ¿Cómo era? Para abrir la No ¿Qué he hecho? Ah He guardado el arma Vale Con la V No tengo Curación individual Solo tengo esto Yo que sé Es horrible Malgastar esto tío Pero Es que aún así Que más das Igualmente no podría hacer nada No puedes apuntar Ni disparar Aquí hay algo No No hemos avanzado nada ¿Eh? Oh 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 No me convences No me mola el rollo Adiós ¿Susto? Hay algo detrás mío ¿Ha caído algo detrás mío? ¿Es que? Ah Maldita sea tío De verdad Que horrible Es todo esto Dios No subas la música Por favor ¿Eh? Esto es horrible tío Aquí no hay nada No Parece que tengo que bajar Tú estás muy tranquilo ¿Eh? Castellanos Tú estás malditamente tranquilo ¿Alguien ahí abajo? ¿Nadie? ¿Nada? Sí, sí Parece que te voy a bajar Pero no quiero Tú puedes A ver Hay que bajar O sea Al menos no me he hecho daño Detalles, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! ¡Te he visto! ¡Te he visto! Eso es una llave Eso es una llave, ¿no? ¡Sí! ¡Una llave! ¡Te he visto! ¡La he llevado la rata! ¡Qué guay! ¡Qué curioso! Vale A ver Aquí tenemos más cosas ¿No puedo cogerlo? Ah Cinco cerillas No, de cerillas voy bien Es la cosa O sea que habría que ir quemando Todo lo que nos encontremos ¡Ay, Dios! No me gusta Es que va a venir Va a venir la chica Uy, gracias Un punto de guardado Va a venir la chica No quiero que venga la chica, tío Me da mucho miedo Va a venir Está ahí, seguro O sea Me tengo que pegar contra ella Vale ¿Adivinamos quién la tiene? Vamos a abrir las apuestas Yo digo que la tiene Uf ¿Quién la va a tener? No sé Quizá la chica No fastidies, tío No fastidies Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Se me ha quedado una bala Esta mierda Es que no le veo ¿Cómo le voy a dar, tío? No le veo Ah, tío Para, para, para Para, para, para Para allá Para allá Para allá No me pegues No le veo Se ha movido Es que está aquí Está a mi lado ahora Paso de él Paso, paso No puedo contra este tío O sea, me cago en la leche Voy a gastar toda mi munición Con un pavo ¿Es que hay algo? No Me voy Es que no puedo matarle Es que es invisible Completamente No te da ni una sola pista O sea, a ver Jope Si le miras muy bien A lo mejor lo encuentras Pero, macho Está aquí Está mirado Está mirado Está mirado Lo quiero pegarle e irme ¿Sabes? ¿Dónde es? Ahí Jame en paz Si le pego Lo dejo tonto O sea que Me vale Al menos No ataca En Hay más Míralo Hay uno aquí Hay uno justo aquí Me cago en la leche Tú Jame en paz Jame en paz Corre 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 castellanos Corre Aquí hay cosas Vida Tarjeta de acceso al hospital Gracias Un momento Ahí te voy a quemar Te quiero quemar ¿No te puedo quemar? Es que están detrás Si yo lo sé, chicos Si yo lo sé Eh, 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 eh No Es que quiero coger las cosas Vale, me han encerrado Paso de vosotros Hasta luego Sé que he malgastado Mucha munición Pero Lo siento Por aquí No Por aquí Por aquí No puedo contra esa gente De verdad Son invisibles, tío No les veo O sea, me cuesta mucho Se convierten todo el rato No sé, que me persigan Vale Me he cogido vida No me quitan mucho Pero bueno Lo que más que están detrás O sea, si no los matas Te persiguen Todo esto lo haces con tensión Oh, Dios Rubik Qué pesado que eres, macho Me están dando muchas cosas Es que me están dando Un montón de cosas Y eso solo significa una cosa Que es que están viniendo O sea, que es que ya llega Es que llega el boss Es que me cago en la leche No quiero boss No quiero Ah Ya no hay puerta Claro Punto de control Qué detalle Uy, un agujerito Ah Cuatro agujeros Dos agujeros Tres agujeros Cuatro agujeros A ver, a ver La Leslie ¿Cómo vas? No es Rubik Anda, mira Vamos adentro Hay que ser valiente, hombre Uy Esto se rompe No A ver Pues te he matado No sé si lo he hecho bien O lo he hecho mal Que se suponía que tenía que pasar No quiero Hay que matarlos, ¿no? Ah, hay que llenar la puerta de sangre Para eso hay que matarlos A todos los que hay aquí, ¿no? Supongo Otro Es igual, ¿no? Está ahí, puesto ¡Eh! Gracias Seis mil No es poco, ¿eh? Tengo Bastante No te da instalaciones subterranas Miente Miente A su propio hijo Carne de su carne Me mata Se ha ido a un lugar mejor Y poquita de mierda Será falso Será verdad Le conoce como si lo hubiera parido Quiere castigarme otra vez Nunca le gustó que estuviésemos tan unidos Y cree que puedo usar mi contest en eso Y flipo Ella no está muerta ¿Cuatro o tres? ¿Cuatro? ¿Vamos a usar cuatro? ¡Ah! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Bien! 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 Y como narices sé yo ¡Bien! ¡No, no! Está bien Está genial Al menos hemos guardado ¿Sabes? No, no sé Está bien O sea, vale Supongo que A lo mejor es ensayo y error A ver ¿Cuál es la primera La que hemos ido? ¿Primera es esta? Sí Esta era la primera Esta era La de la Supongo que es ensayo y error Supongo que hay que matarle, ¿no? Esta era la flor abierta Vale Vale, hay que matarle a él Hay que matar al de la Al de la cama Sí, ya lo he visto Entonces en esta es Los tres Tres engranajes En vez de cuatro son tres A ver Tres Ah, porque están en la pared Vale, el dibujo está en la pared El dibujo que Vale, el dibujo de El dibujo de lo que tengo que pulsar Está en la pared Si no mueres Vale Es que el primero lo he hecho por El primero lo he hecho por pura Pura casualidad, ¿eh? Vale, hay que llenar esta puerta de sangre Ella, cuando dice ella Se refiere a A la chica A la del cuerpo A la del cuerpo sangriento Quizá Sea ella La hermana de Rubik o algo así Será Como todo esto es la mente de Rubik Tendrá algo que ver con él O sea que Asimilación de la conciencia de los sujetos Los síntomas iniciales muestran un dolor intenso en el punto de inserción del bulborraquídeo Seguido de hemorragias graduales al dilatarse los capilares La degradación progresiva del ego genera fuertes tendencias suicidas Pierden su identidad Y puedo moldearlos a mi antojo Eso es bueno Pero No ocurre así conmigo Hay algo que bloquea el proceso ¿Ese es Rubik? No, el Rubik era un... Con Rubik experimentaban, no experimentaba él A ver Tenemos una cosa así rara Un cerebro Un cerebro de lado Un cerebro ahí metiéndole pinchos Bulborraquídeo Atomical Drawing Vale, a ver los dibujos Tenemos una neurona Sin el este Y una neurona con el... El... ¿Cómo se llama esto? Aquí, mira Ah, va, es esta Tiene la... ¿El axón? ¿Era el axón? No acuerdo, ya bien de la biología Vale, es la del axón Esta Perfecto Y así, nada de sangre Y hemos abierto la puerta ¿No? ¿Falta algo? ¿Qué falta? ¿Qué rompe esto? Me está poniendo nervioso ¿Qué falta? Lo tenemos ya, ¿no? Ah, vale Hay que cercarse Qué desagradable, eh Que es el juego cuando quiere, macho Ese símbolo Ha salido un montón de veces ya Está aquí, ¿verdad? Es que va a salir en cualquier momento, tío Es que va a salir Es que va a estar aquí Va a estar en cualquier lado, tío Y me va a matar Me va, me va, vamos ¡Eh! Pero es mi amigo Joseph Joseph ¡Boom! ¡Boom! Menos mal que estás bien No sé cómo estoy Pero te aseguro que bien, no ¿Me has traído aquí? Adiós Todos, todos locos ¿Qué ha pasado? Tengo la cabeza ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí ¿Puedes moverte? Sí, sí Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡No, por Dios! Espacio, mantener, curar, acompañante No consume objetos curativos Ah, no consume Ah, guay No consume Guay Gracias Porque llega a consumir Y es que lo siento, chaval Pero no, no ¿Y tengo que protegerte? ¿Tú no atacas tampoco? ¿Tú no atacas? ¿Tú protegerte? Venga, vámonos ya de aquí Ahora eres mi problema En serio ¿De verdad? ¿Este juego me va a hacer esto? ¿Ahora eres mi problema? ¿Really? Ah, no, tienes una pistola Espero que sepas usarla, colega Naste, vale Que sepas usarla Si no me voy a enfadar bastante Por favor Por favor Por favor Un poco de decencia, ¿eh? ¿Ni se te ocurre ir por ahí como un loco? Quemar Esto es fuego Uh, esto hay que usarlo contra ella Un poco de decencia, ¿eh? Madre mía, macho No tiene ningún escrúpulo en pasar corriendo Pero, tío ¿No estás oyendo esto tan chungo? Gírate, gírate, gírate Vale, vale Te tengo Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo No te gires, no te gires, no te gires, no te gires, no te gires Gracias Una menos Dios, mira cuantos cadáveres A ver si adivino La gracia es que no puedo quemarlos todos Me cago en la leche No puedo quemarlos todos, no tengo cerillas Va a salir de uno de estos, ¿verdad? Mira, es que hay bidones Es que sale de uno de estos Es que sale de uno de estos ¡Claro! ¡Claro! No, o sea, ¿en serio? ¿En serio, tío? Va, espera, ya lo entiendo, ya lo entiendo Vámonos, vámonos Nos vamos Vámonos Ven aquí No, por si acaso no vengas, ¿eh? ¡Sí! ¡Ha funcionado! Mi amigo es idiota Por cierto Mucho, mucho además ¡Eh! Son balas gratis Supongo que él no consume munición Hola Hola No sé, tío Querías algo ¡Hola! Y como te puedo curar gratis Este tío son balas gratis O sea, está genial A ver, supongo que acabará muriendo Entonces ya me cagaré en él Pero... Vale Pues todo esto Ha sido una cagada Porque todo esto ha sido porque he golpeado el... Porque he roto esto O sea, que ha sido una verdadera cagada Pero bueno Da igual Seguimos Podría haber sido peor Y hay también aquí una bomba O sea, podría haberlo hecho por aquí Da igual, ¿no? Eh, vamos a ir atrás un momento Porque atrás también había una sala que no he vigilado Porque creía que no era por ahí O sea, que era por ahí O que pensaba que este era el lugar de la cíclico ¡Oh! Tú vas a morir, ¿sabes? ¡Eh! Un arpón Vale Tú vas a morir No quiero En realidad Pero... Me pones muy nervioso Sobre todo cuando Sé que la chica va a salir de un cadáver De hecho, he quemado todos esos cadáveres O sea, que está genial Todos esos están quemados Vale Tenemos un montón de... De gel Lo cual está bien Esto es más gel ¿Dónde está el otro pavo? ¿Puedo pasar de ti? En plan... Me das igual Y tú ya eras lo que te dé la gana Actúa en consecuencia A tus propios actos A ver qué hay aquí Taquillas Se pueden abrir Si se pueden abrir es genial A no ser que vayan a saltar un cadáver de dentro Cosa que me figuro, ¿sabes? No hay nada aquí No hay nada Esto se puede quemar No me va a arriesgar Lo siento Balas Igual de gracias Gel verde Vale, de escopeta como voy Estoy a tope ¿Puedo llevarla? Un ratito Pistola Bien Ay, Dios Predecible Cuanto menos, ¿sabes? Ay, pues podría haberlos quemado A los dos Estoy gastando cerillas Muchas, ¿eh? Lo sé, lo sé O sea, sé que estoy gastando un montón Pero... Luego me van a faltar Es que luego me van a faltar Esa es la rabia Pero yo qué sé Al menos aquí me van a dar un montón de cosas Ya digo Si esto sí te lo sabes de memoria Pues, por ejemplo No sé Esto no lo haces O directamente el esquema Yo es que me he puesto a dispararles Porque no... No he pensado bien Uf A ver, solo quiero por ahí abajo A ver qué pasa solo Bueno, vamos a dejarlo aquí Por sí Porque supongo que en algún momento de abajo Me va a perseguir alguien Y entonces yo podré Tirarlo rodando para abajo Supongo que eso podría estar bastante bien Así que intentemos no darle un golpe ahora Ah, le he dado No pasa nada Bueno, de aquí ya no pasa ¿Qué, algo? No, para patear ¿El compañero viene o no viene? Paso de él, ¿eh? O sea, no me voy a molestar mucho en él O sea, si quiere venir que venga Esto no se abre Estas no se abren Algunas que sí, otras que no Oh, Dios ¿Qué es esto? Parece bastante sofisticada ¿Por qué habrán colocado una bomba así? No sé ¿Crees que podemos pasar por ahí? Atrás A ver si puedo desactivarla No, no Ni se te ocurra Ni se te ocurra Decirme que tengo que protegerle Ni se te ocurra, ¿eh? Me cago en la leche Me cago en la leche Uf Gracias a Dios Como tengo que protegerle Y es que me pegó un tiro, chaval Va a venir Va a venir la chica Creía que era algo electrónico Pero... ¡No! ¿Dónde estás gusanito? Pues te mato No te puedo matar Tienes momentos de lucidez Ah, ya estás bien Te mato fácil, ¿eh? O sea, no sé No eres nada para mí Y tiene pinta que eres a ser un compañero No útil No sé Lo mismo que a todos No me encuentro bien Pero... ¿Qué te callas? Venga Vámonos de aquí En este lugar pasa algo raro ¿Algo raro solo? ¿Pasa algo raro? ¿En serio, Castellanos? ¿Pasa algo raro en este sitio o no? No me había fijado Yo no me había fijado Estoy bien No te preocupes ¿Tú te habías fijado, Josef? De que en este lugar pasa algo raro Pero yo no ¿Castellanos? Todo esto es muy normal, ¿eh? Para él Para Castellanos Todo esto es súper normal De verdad Súper normal ¿Actúa con una parsimonia en general? Todo esto es muy normal O sea, esto Esto El pan de cada día, tío Yo me levanto Y todos los días Eh, para guardar Uh, más cosas, tío ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Cómo te dan cosas? Ni acerillas Oh, tío Balas Tengo que ampliar más Tengo que ampliar el cartucho Me cago en la leche Tengo que ampliar el cartucho Voy a ampliar Voy a ampliar y lo voy a dejar Porque aunque no sea el final del episodio Lo voy a dejar Porque ya llevamos un ratillo ¿No hay diario de Castellanos aquí? Vale Vamos a ampliar la capacidad de munición Que podemos llevar Me parece, en realidad Ampliar la capacidad de munición Me parece La mejora más importante, tío Lo sabía Es que Que vendrías aquí Hombre, no Pacientes aseguran Sufrir abusos Pacientes psiquiátricos Aseguran Sufrir abusos Los abusos son Solo a punta Y ceber ¿Vale? Pacientes de hospital psiquiátrico Vicon Aseguran ser víctimas De experimentos Por parte de una agencia desconocida Muy bien Por cierto Otra pregunta Si yo Vengo aquí O sea Lo que yo abro Esta que yo abro Es mío Entonces Ah, vale Sí, aquí está Vale, guay, guay, guay O sea, se mantiene O sea, puedo abrir Sin peligro Porque es que digo Si se borra Vaya asco, ¿no? Si te sale algo Que no puedes cogerte Pues una mierda Este está abierto Oh, gel 5.000 de gel Toma ya Tenemos mucho, ¿eh? Vamos a ampliar Municiones Municiones varias Tengo 14.000 Me podría comprar Una mejora chula En realidad Una de Aumento de vida O algo ¿No? Uf No lo sé No lo sé No lo sé 14.000 es mucho, ¿eh? A ver No es mucho No entiendes Muy poco En comparación Al precio No sé si te podrás Mejorar el cuerpo Pero por ejemplo Recuperación por Heinguilla Sube a 36 Más 6 Es que son 9.000 A ver Vamos a Vamos a Vamos a reservas Pistola Escopeta Vamos a mejorar La escopeta Los virotes Los virotes Los virotes en general Oh, completada Genial O sea, los virotes Es en general Entonces Vale, vamos a mejorar Las cerillas Que no cuesta mucho Las jeringuillas Y ahora me queda más Las jeringuillas Me puedo mejorar más Las... Me voy a mejorar más Las cerillas Y de agonía Podría haber mejorado El eléctrico Pero es que me da Bastante igual Es decir Tampoco lo he... Tampoco lo he usado ¿Sabes? Vale Ahora podemos llevar Más de todo ¿No? Maravilloso Además me da munición Parece Parece que me regala Punción Si me mejoro La capacidad de munición No sé Vale Voy a coger Esto si puedo Ah, vale Pues no No me da munición Pero ahora De la agonía Puedo llevar Uno más De cada cosa Eso está genial, eh ¿Cómo cambiaba de...? Por cierto En el 3 Me voy a poner esto Esto lo puedo R3 Ahí está Si me gusta Tengo dos Vale El cual está bien Eh... No Quiero ¿Cómo cambio? R Vale Tenemos veneno Rayo Vale Esas de rayo Las vamos a dejar puestas Y aquí la pistolita Ole, ole, ole Pues guardamos y la dejamos aquí ¡Hala! Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Hala! ¡Adiós! ¡Feliz! ¡Chuy!.. Y ya está.